La mayoría de los luchadores que están ahora en el main roster son luchadores de calidad por encima de personajes como ¿Qué pasó mis luchamaníacos? Bienvenidos a otro video, como verán hoy vamos a tener Naughty Rápidas Hace un par de días que no teníamos Naughty Rápidas, estamos estrenando el Wrestling Mobile nuevo que me mandó el tío Beans Tú sabes, para dar un poquito mejor la noticia, más cómodo, pero bueno, vamos a entrar en materia de una vez El primer tema viene de New Japan Pro Wrestling, Kota Ibuchi dio una entrevista hablando sobre su futuro en New Japan Pro Wrestling Todo lo que fue su nuevo contrato y él mostró su interés en retirarse de New Japan Y también dijo que él después de Wrestling Kingdom 13 rechazó una oferta de AEW para irse allá Wow, increíble, porque el dinero que te puede ofrecer New Japan Pro Wrestling No va a ser el mismo obviamente que te puede ofrecer All Elite Y el hecho de que tu amigo Kenny Omega esté en la empresa estadounidense Me deja bastante sorprendido que Kota haya tomado esa decisión Y creo que esto lo hizo más que nada por pasión y por fidelidad a la empresa Que lo ayudó a llegar hasta donde él está ahora No sé si él sea capaz de ganar la Japan Cup para poder llegar a lo que es el G1 Supercard por el campeonato pesado de la EWGP Pero realmente yo felicito mucho a Kota ahora que está subiendo a lo que es el Heavyweight Recordemos que él era Junior Heavyweight La empresa lo está reconociendo ahora como un pesado Y creo que él le va a dar mucho a New Japan Me parece que él va a estar de verdad que metido siempre Me atrevo a decir que él puede ser el siguiente Tanahashi Si lo manejan bien Si él sigue con el ritmo que tiene hasta ahora Me parece que no tendrá problema en eso De verdad que lo felicito mucho Espero que tenga grandes logros en New Japan Pro Wrestling Y todos estamos seguros que lo tendrá Ok, vámonos entonces para WWE Lo que sucedió en SmackDown y en Monday Night Raw esta semana Los ratings levantaron bastante Levantó un 12% en Monday Night Raw y 11% lo que fue SmackDown Y todo esto tuvo que ver con la llegada de los cuatro grandes de NXT Estamos hablando de Ciampa, Gargano, Aleister Black y Ricochet Ok, salió un informe diciendo que esos cuatro chicos los había pedido Vince Porque él piensa que el producto del main roster se está quedando algo sonso Algo insípido Y él le pidió a Triple H a estos cuatro chicos para tratar de refrescar el show Y también de que Vince piensa que en este momento no existe O la camada que él tiene en main roster de luchadores Ninguno podrá llegar a ser una superestrella De verdad que triste, triste que el dueño de WWE piense de esta manera Yo no culparía porque es la tónica de WWE Si algo está mal vamos a culpar a los luchadores Hace unas semanas los culpó porque dijo que el bajo rating era por culpa de las lesiones de los luchadores Ahora dice que es porque ninguno de los luchadores va a llegar a ser una superestrella Y por eso tuvo que pedir refuerzos de NXT Pero si tú te pones a ver, ¿por qué pediste refuerzos de NXT? Porque en NXT se maneja un producto muy diferente Se maneja la calidad luchística Se maneja un estilo diferente de creatividad De historias En WWE no tienen la culpa los luchadores ¿Por qué? Porque tú tienes ahorita mismo una camada de luchadores Que no son tanto personajes Si no son calidad de lucha Estamos hablando de, podría ser, Ziegler De The Revival De Ty Dillinger De Sami Zayn Kevin Owens ¿Quién más se me queda por ahí? Andrade Cien Almas O sea, la mayoría de los luchadores que están ahora en el main roster Son luchadores de calidad Por encima de personajes Como podía ser en sus tiempos The Undertaker Kane La Roca Entonces, los fanáticos culpan a los luchadores Porque dicen que no trabajan su personaje Pero señores Hay que estar claros en una cosa Los luchadores en WWE No tienen opinión sobre su personaje Pueden tener el 5% Y el otro 95% lo pone la empresa Entonces me parece que es ridículo Que nosotros culpemos a los luchadores Por no manejar su personaje Cuando tú te estás guiando por el script Que te da WWE Tú no te puedes salir de ese guión Si WWE te dice Aparece como un idiota Que es el caso de Fandango Y de Tyler Breeze Tú tienes que hacerlo Si tú te sales de ese guión Y quieres improvisar Por así decirlo Te puedes sacar una sanción muy grande Entonces Pocos luchadores hacen eso Dean Ambrose lo hizo en esta semana Se salió del guión Pero él es un estilo totalmente diferente Es algo ya por jerarquía Pero si un luchador nuevo se sale del guión Entonces me parece que Vince Tiene que cambiar esa mentalidad Acostumbraste a tus fanáticos A la base de fanáticos de Raw y SmackDown A ver solamente personajes Y no calidad de lucha ¿Por qué? Les explico Los fanáticos del main roster Están acostumbrados solamente a ver A Roman Reigns hacer esto Realmente no están apreciando La calidad de lucha Lo que es muy diferente en NXT El Raw y SmackDown de esta semana Fue calidad de lucha ¿Y qué pasó? En el Raw Los fanáticos no les llamó la atención ¿Por qué? Porque tú los acostumbraste A solamente ver personajes Y no ver luchas de calidad Eso tiene que cambiar Y también tiene que cambiar La mentalidad de los fanáticos Señores Para que la WWE pueda salir De ese hueco que se encuentra Sigamos con las noticias Paige, la excampeona de Divas Habló sobre Habló sobre su futuro Su pasado en WWE Y el hecho de que le gustaría entrar En el Salón de la Fama De la WWE Yo le pregunté a ustedes ¿Ustedes piensan que Paige hizo honores suficientes Para entrar al Salón de la Fama? Muchos me dijeron que no Otros me dijeron que Posiblemente Sí los haya hecho Pero yo le voy a ser sincero El Salón de la Fama De WWE Y no lo digo yo Lo han dicho muchos luchadores En leyendas del pasado Realmente es una burla Primero No es un lugar físico Que tú digas Te voy a inducir al Salón de la Fama Te voy a hacer tu estatua En el lugar Te voy a hacer un reconocimiento No es nada de eso Es un anillo Y más nada No existe un lugar físico Yo recuerdo las palabras De Rick Steiner Perdón De Scott Steiner Diciendo que Él no quisiera ser inducido A ese Salón de la Fama Porque realmente Ni siquiera existe ¿Cómo te van a inducir A un lugar que no existe? Y está totalmente en lo cierto Si Paige tiene O no reconocimientos Sí los tiene Sí los tiene Para ingresar al Salón de la Fama En un futuro obviamente No veo No veo por qué no Ella fue Campeona de Divas Fue campeona de NXT Ayudó mucho A la revolución femenina Hay que ser sincero Creo que mucho más De lo que hizo otras Como Nikki Bella O su hermana O cualquiera de ellas Creo que Paige Hizo mucho más Sí tuvo Errores En su vida personal Pero no fueron culpa de ella Porque esas filtraciones Fueron a causa de personas Que viven de esas idioteces De filtrar cuestiones De famosos Entonces Si hablamos de un Salón de la Fama Donde posiblemente Ronda Rousey entre Con solo un año de lucha ¿Por qué Paige no? Eso es lo que yo le pregunto a ustedes ¿Por qué ella no? Si lo más seguro Es que Ronda Rousey Entre con todos los honores Y sea la más La más votada Unánimemente Para el Salón de la Fama Solamente porque Ronda Rousey Viene de UFC O sea Si nos ponemos a hacer Las comparaciones Creo que Paige Entonces tendría Méritos de sobra Y vamos también a hablar De el último El plan original Para Ricochet El lunes Salió un reporte Diciendo de que El plan original Para Ricochet El lunes pasado Era enfrentar a Finn Balor Ese día Cuando yo leí eso Yo dije Wow Puta Que combatazo Pero al parecer Se descartó Se descartó el plan Porque Triple H Pensó que esta lucha Tendría más calidad De pay per view Que para un show semanal Y yo estoy totalmente De acuerdo con él Ustedes se imaginan Primero Sería bueno crear una historia Entre Ricochet Y Finn Balor Para llegar a este combate Pero la calidad de lucha Que nos darían Estos dos Serían otra cosa Yo estaría feliz De ver Sinceramente En Wrestlemania Ver a Ricochet Contra Finn Balor Por el campeonato intercontinental Creo que sería Una de las luchas Más llamativas De toda la cartelera Y si estamos tratando De que Wrestlemania Llame la atención De toda clase De fanáticos No de solamente Los que van a ver Estrellas Personajes Creo que en calidad Luchística Esa sería Una de las mejores No sé Qué piensan Ustedes Acerca de eso Triple H Es un hombre Conocedor Es un genio En lo que es La lucha libre Y yo sé Que él Hace siempre Lo mejor Para el negocio Y para mí Esto fue La mejor decisión Espero verlo En un pay per view Muy pronto Así que bueno Con esto me voy despidiendo Señores Déjenme sus comentarios Aquí Sus opiniones Qué piensan De estos temas Que hablamos hoy Recuerden que en el wrestling Ninguna verdad Es absoluta Nos vemos Saludos a todos